De la obra que hoy equivocamos, dijo Oscar Wilde que era ridículamente sentimental. También George Henry Lewis, Henry James y Virginia Woolf de aquella destacarían los caricaturescos y grotescos personajes siempre envueltos en efusivos sentimentalismos y situaciones fantasiosas. Sin lugar a dudas, sería estúpido no reconocer las razones de tales críticas. Sin embargo, aún a riesgo de ser tildados excesivamente sentimentaloides, no podríamos más que considerar a Charles Dickens como uno de los novelistas más proeminentes de todos los tiempos, y además por los más nobles motivos, rastreables en toda la extensión de su obra y los efectos de aquella en la misma sociedad, por eso con creces necesariamente sentimental. David Copperfield, Oliver Twist, Historia de dos ciudades, Casa desolada, Nicholas Nickleby, los papeles póstumos del club Pickwick, y Cuento de Navidad, con sus mordaces y sensibleras críticas sociales, contribuirían a reformar las adustas políticas victorianas. Su crítica a la pobreza, empatía por el hombre común y su escepticismo hacia los burgueses haría posible la limpieza del arrabal de Londres. En aquellos libros, también humanizaría a las mujeres que a duras penas se veían abocadas a dedicarse a la prostitución, víctimas del injusto sistema económico victoriano, la corrupción del sistema legal, la ineficacia del aparato burocrático, la especulación de los mercados y lo que todo ello conllevaría en la vida de los más pobres, también se revisaría a causa de su abordaje literario. Cuestiones que hoy día no podrían más que parecernos escandalosas, pero que a mediados del siglo XIX se pregonaban así por primera vez. El trabajo de Deakins sería tan ampliamente adaptado que en los albores del cine, ya en 1913, los papeles póstumos del club Pickwick contaría con su primera versión por Lawrence Trimble, y se estiman al menos unos 180 títulos entre adaptaciones para la tele y para el cine de toda su obra. Tan solo de grandes esperanzas, la obra que aquí particularmente nos ocupa, pudimos contar hasta 13 adaptaciones distintas entre las realizadas para el cine y la televisión. Nosotros nos centramos en tres deliciosas versiones que nos dejaron totalmente rendidos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traemos Charles Dickens. ¡Puf! ¡Qué gigantesco! Charles Dickens y sus grandes esperanzas. Las esperanzas de todos los desfavorecidos. Pensemos que Charles Dickens nació en 1812 y fue el primer gran cronista de los desfavorecidos que habitaban, pues, los arrabales en Londres. Personas que estaban completamente en la miseria, ¿no? Él provenía exactamente de estos extractos sociales más bajos. Y sin embargo, al hacerse un gran escritor, pues, fue algo que no podía, dadas las circunstancias de la época, esta sociedad victoriana completamente ocultante de lo que estaba ocurriendo alrededor, cosas que los nobles no querían ver siquiera. Él fue el primero en destapar toda esta realidad a través de unas novelas encantadoras que todo el mundo leyó con ganas y, claro, fue la primera vez que se puso a juicio lo que realmente estaba sucediendo en estas diferencias abismales entre los diferentes extractos sociales. Él esa pobreza la conocía muy bien porque él de pequeño empezó a trabajar, con 12 años empezó a trabajar en una fábrica de Betún y luego más tarde sus padres fueron desahuciados por unas deudas que tenían y fueron encarcelados junto con sus hermanos. Es muy interesante porque, claro, en la época se preveía precisamente esto. Iba presa toda la familia. Las deudas las había contraído el papá de Charles. El pobre Charles había empezado a vivir en la casa de una señora a la cual tenía que pagar la renta. Tenía 12 añitos. Y aparte, con el dinero, el sueldo que ganaba en la fábrica, tenía también que pasárselo a sus papás que estaban en prisión, a sus hermanitos también, todos presos. Práctica habitual en la época, tampoco era nada de extrañar. La cosa es que él, con 12 añitos, estaba a cargo de la familia. Otro dato súper extremecedor es que cuando su familia fue finalmente liberada, curiosamente, la mamá de Charles recibió la herencia de su abuela que había muerto, ¿no? Entonces, a pesar de que la familia ya tenía dinero, la mamá no lo sacó de la fábrica inmediatamente. Y Charles tuvo que seguir trabajando en la fábrica. Esto que marcó su vida, conocía mejor que nadie, cómo era vivir solo y vivir en la pobreza, igual que Oliver Twist, ¿no? Igual que Oliver Twist, sí. De hecho, toda su obra es extremadamente autobiográfica y, sin embargo, él no podía contarlo por el decoro y todas estas cosas de la sociedad victoriana en la cual estaba inmerso. Claro, él nunca llegó a admitir que realmente venía de la bajeza de la ciudad. Claro, nunca pudo admitir que él pertenecía a esos extractos. Era un gran estudioso porque le encantaba la literatura y seguía fielmente todas las recomendaciones y los libros de su gran profesor. Luego, más tarde, él siempre había tenido un sueño y era tener una mansión, una mansión que de pequeño siempre le había enamorado y su sueño era vivir en ella. God's Hill Place, esta mansión maravillosa, enorme, la cual había inspirado Shakespeare a escribir Henry Ford y que es una auténtica maravilla. Él había soñado en habitarla y, finalmente, cuando empezó a recibir dinero por sus escritos, pudo adquirirla. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de su vida es que él fue el promotor de las novelas por secciones, de las novelas publicadas en prensa, porque él, consciente de que sus novelas no podían ser leídas por la clase baja y por la clase menos favorecida económicamente, y era profundamente cristiano, pensó, tengo que hacer que la gente pobre pueda leer mis historias. Con lo cual, ¿qué hizo? Pues sacó por fascículos, sacó los diarios, sus historias por fragmentos. Es lo que hoy en día conocemos como una serie. De hecho, él fue el primero el que inauguró la serie. Era muy interesante porque iba de pueblo en pueblo auscultando un poco lo que la gente había sentido en el episodio anterior, a ver qué podía escribir para que la gente, para que todo el mundo se quedase más o menos contento. Exactamente lo que ocurre hoy día con Juego de Tronos y estas series tan famosas, pero que va buscando un poco cuáles son las modas y qué es lo que la gente va buscando, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la obra que nos trae, que es Grandes Esperanzas, ¿no? Una de las grandes novelas, uno de los grandes cuentos de Charles Dickens y que ha sido llevado al cine muchísimas veces. Que nosotros tengamos referencia como 12 o 13 veces, ¿no? Sí, entre series para televisión y cine, pues sí, 12 o 13 veces. Pero no os asustamos otra vez porque no vamos a traer esas 13 versiones, sino que solamente vamos a recomendar 3 versiones. Sí, vamos a recomendar, por supuestísimo, la versión de David Lean de 1946, la versión de Alfonso Cuarón de 1998 y la versión última que hemos visto, que es la de Mike Newell, que es de 2012. ¡Una maravilla! Esta historia, además, viene muy pareja a la propia historia de Dickens. Es una historia llena de altibajos que está contando un mogollón de historias en una sola que no sé cómo es capaz de contar tantas historias. La historia de los fascículos, ¿no? Claro. Siempre tenía que atrapar a su lector voraz. Y empezamos, por supuesto, con David Lean y esta estremecedora Martita Hunt. Martita Hunt es una actriz que yo creo que borda el papel de Miss Javisham. Esta señora loca que entra en esa locura porque es abandonada el día de su boda y su casa queda tal cual, queda intacta. Nadie entra en su casa. Mira. Solo el polvo y el vello de punta. Y el vello de punta. Solamente entra el polvo y las cerarañas en esa casa. La mesa está puesta con el pastel de boda, con la mesa preparada para todos los invitados y todo cubierto de polvo. Qué miedo da ella vestida de novia después de no sé cuántas décadas esperando aún a su novio que no se presentó en el día de la boda. Quien sí aparece en su casa es Pip, que es un niño pobre que vive en la zona y que entra a la casa y conoce a la hijada de Miss Javisham. Es una niña de su edad y él en un principio se cree que es un espectro, que es un fantasma que habita por ahí por la casa. Tanto ella como la señora que va vestida de novia. Uf, son los dos espectros. Pero claro, la niña es como una belleza total. De hecho, Pip es convocado a la casa precisamente porque la niña necesita a alguien con quien jugar. Pero este juego perverso que se inventan los nobles, este juego de la venganza retorcida a través de medios pudientes, es decir, ella como puede comprar a Pip, que es el sobrino del herrero, es un huérfano cualquiera, para que la niña juegue, para que la niña desarrolle estrategias contra los hombres. Fijaros cómo es de retorcida la nobleza. Sí, pero todo eso no se descubre hasta mucho más adelante. Porque al principio se cree que simplemente la... contrata a Pip para que juegue con su sobrina y para que baile mientras ella lo ve, ¿no? Claro, en principio el juego está todo planteado como eso, como un pequeño juego de niños y ya está. Porque ellos están muy solas. Pero... Pero nos hemos saltado una parte muy importante, que es el comienzo de la novela, ¿no? La que Pip está vagando por ahí, jugando por el campo, y de repente un preso fugado lo coge, ¿no? Lo medio secuestra, entre comillas, y le dice y le obliga a que vuelva el día siguiente a traerle una lima y algo de comida, ¿no? Es muy guay. Muy guay porque, claro, esta parte de la historia se nos olvida completamente. Aunque es súper intensa. Pip se muere de miedo cuando se encuentra con el prisionero. Pues al tener la novela tantísimos altibajos, tantísimas historias que contar... Y esto sucede en el minuto cero, ¿no? Y esto sucede nada más empezar. Pues se te olvida completamente exactamente como se nos olvidan los recuerdos a nosotros que vamos por la vida viviendo y entonces las cosas se van olvidando porque se van sucediendo los hechos y a otra cosa mariposa. Como aquí todos los hechos son cada uno más prodigioso que el anterior, pues es normal que se te olvide. Pero luego Pip crece, Pip abandona la casa porque de repente la niña ya no quiere jugar con él y la niña se la abandona y se va a estudiar, se va a vivir con la nobleza a la que pertenece y Pip de repente pues se va a Londres porque es invitado a ser estudiante en una prestigiosa universidad y alguien se lo está pagando sin saber quién se lo paga. En esta novela que es una inmensa sátira a la nobleza, a la burguesía, a sus modales pérfidos y retorcidos, pues David Lean ha llevado a la pantalla la historia de una forma magistral, pero lo ha hecho con muchísimas otras novelas. Él ha adaptado a E.M. Forster, como decíamos en el episodio dedicado a Madame Bovary, en pasaje a India. O del mismo Charles Dickens, Oliver Twist. En la versión actualizada que hizo Alfonso Cuarón, esta gran maravilla, igualmente maravillosa, y muy desconocida, en la cual Pip en realidad se llama Finn, porque claro, fue todo adaptado a la modernidad, es todo diferente. Entonces Pip se llama Finn y está interpretado por un Ethan Hawkes increíble que lo borda, a una Anne Bancroft en el papel de Miss Havisham, igualmente increíble. Aunque en un papel un poquito más light, menos loca, que en el que aparentemente está escrito por Charles Dickens. Es una señora así como un poco más tranquilita, menos excéntrica y como un poquito más cuerda, ¿no? De hecho, esta Miss Havisham, que aquí se llama Miss Dismore, pues resulta que ya se ha quitado el vestido de novia, ya va con sus harapos de, ¿cómo se dice? De seda. Ella toda muy maravillosa, pero claro, sigue siendo de algún modo Havisham. Ella es Dismore, adaptada a la realidad, pero también se quiere vengar. Ella también la dejaron, plantada en el altar. Y la hija de Miss Dismore no es otra que Winner Paltrow. Sí, Winner Paltrow que también lo borda y además que van hacia otras direcciones, cosas que no se podrían contar directamente desde la obra victoriana y que en la adaptación a la actualidad, pues ya se pueden contar, más que nada, el rollo que mantienen ellos dos, ¿no? Porque ahí sí ya se puede desarrollar un poquito más la historia de amor entre los dos personajes jóvenes. No podemos dejar pasar el hecho de que este Pip, que en realidad es Finn, es un pintor y resulta que los motivos que le llevan a la gran ciudad, en este caso no a Londres, sino a Nueva York, es una exposición en donde va a exponer por primera vez su trabajo plástico. El trabajo plástico está desarrollado por el transvanguardista Francesco Clemente, que es una auténtica maravilla. Dentro de lo que es una adaptación a la modernidad, es bastante fiel a la novela, no tan fiel como la película de Mike Newell, que es súper fiel y es súper carísima, con unos decorados impresionantes, con un vestuario increíble y con una ambientación perfecta. De la época, sí. Pero sin embargo, si pensamos en el personaje de Miss Havisham, ¿qué actriz sería la perfecta para encarnar este personaje en la actualidad? Elena Boehan Carter, está clarísimo, ¿no? Porque nadie más histriónica que esta mujer para representar este personaje tan especial, ¿no? Es el caso de esta última versión, la versión de 2012, dirigida por Mike Newell, y que es una auténtica maravilla y es súper fiel a la novela. Posiblemente sea la más fiel a la novela. Y además, en esta película, tenemos al gran Ralph Fiennes interpretando al forrajido, ¿no? Que es impresionante, asustador, completamente increíble. Y reconocible, porque tiene un trabajo de caracterización muy bueno. Muy guay. Y claro, este personaje es fundamental. No os olvidéis de él cuando empecéis a ver la película, porque os vais a llevar una gran sorpresa. O sí, olvidadlo, porque si no, os perdéis la sorpresa. Bueno, la sorpresa será mayor, también es verdad. De Mike Newell conocemos muchísimas películas, ¿no? Es un gran adaptador de novelas para el cine. Ha adaptado novelas de J.K. Rowling, como Harry Potter y el Carly de Fuego, de Gabriel García Márquez, Amor en tiempos de cólera. Ha adaptado igualmente, a la perfección, The Awakening, del gran Bram Stoker. ¡Uf! ¡Qué peliculón! Y es autor de esa famosa comedia romántica de cuatro bodas y un funeral. Y muchas otras, muy famosísimas todas. Mike Newell es un gran director también. Bueno, esperamos que os guste esta gran maravilla que es Grandes Esperanzas, que es una de las obras fundamentales del gran espectro y gran cantidad de obras fabulosas que transformaron la sociedad de Charles Dickens y que probablemente sea la que está más pareja a su propia biografía. Él también sufrió tantos altibajos como los que cuenta en esta historia. Y todos estos directores que os sugerimos son magníficos. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado, como ha dicho. Y si queréis dejar algún comentario, aquí de abajo tenéis la caja de comentarios. No dejéis de visitar nuestro blog. Claro, es verdad que nunca le decimos ya lo del blog, ¿no? Es verdad, se nos olvida. Toda esta información siempre está en el blog y siempre está muchísimo más ampliada. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vernos. ¡Chao! 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 ¡Chao!